Mi nombre es Antonio Juárez, Venustiano Carranza, Centro Taurino. ¿A qué te dedicas? Tengo 60 años haciendo cabrito a la leña. Este negocio es de tradición, de muchos años. Haciendo cabrito a la leña, cabrito enchilado, sopa de médula, machito, champaña. Es el mejor lugar para comer el cabrito ideal al pastor original. ¿Tu papá se dedicaba a... Bueno, se enseñó a hacer este cabrito hace 60 años. Él fundó el Centro Taurino. Es el mejor lugar conocido en toda la República. El Centro Taurino tiene historia. De cabrito a la leña, cabrito artesanal, sopa de médula, machito, champaña. Si yo el 24 de diciembre o el 31 de diciembre quiero comprar un cabrito, ¿qué debo de hacer? Te doy mi teléfono. Mi teléfono es 461-421-0062. Estoy a tus órdenes. Dos días de anticipación. El cabrito vale 1,600. Va acompañado de machito, champaña, frijoles, charros y salsa. De dos sabores. Calidad. A tus órdenes. Nada más va asado, no hay... Basado, va enchilado y va a la española. De tres tipos. ¿Cómo va a la española? A la española va cocido con penca de maguey y dodado en aceite de olivo. Y el enchilado va con penca de maguey y va adobado. Entonces, ¿dónde dice que nos esperas? Menustiano Carranza, 131, zona centro, Centro Taurino. Planta alta. Gracias. 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 Gracias.